Quiero probar algo, ¿vale? Quiero probar un salón olvidado para ver cómo se desenvuelve en un contenido que no es el Pure Fiction. Porque todos sabemos que el Pure Fiction pinta bien el personaje, así que no hay problema ni drama con eso. En el nuevo modo, podemos probar el nuevo modo. ¿Qué me llevo? ¿Me llevo a Topaz o qué? ¿Me llevo IPC Team? Sí, podemos pillar a Fushuan, supongo. Hostia, es débil a... ¿Nos podemos llevar al... al Vlade, tú? Podemos probar con el JinJuan. No es broma. Al final, pues, no deja de ser un personaje que hace su daño y tal. Robin y Roblox, man. Vamos a ver. Venga. Y luego llevamos a Fushuan, ¿no? Supongo. Esto, ¿no? Vamos a ver qué tal. Pero pégale a Robin, hombre. Ahí está. 80Ks y con la ulti. 200Ks. Ahora pega esta. 181Ks. Nada mal. Rompemos los bichos. Muy bien. De momento está funcionando bien. Ahora llega el Roblox y no me lo congelan. ¡Opa! ¡Lo ha resistido! 167. Ahora pega esta. 141. ¡Opa! ¡Opa! Gente, me van a pegar. Nos juramos. No pasa nada, amigos. No pasa nada, amigos. ¡Nos juramos! Toma. No sé si tendría que haber tirado aquí la ulti, pero bueno. No pasa nada, supongo. 143 unitarjet, ¿no? Nada mal. Hay que volverle a tirar esto ahora, esta, ¿no? Este tipo. Ahí va. Ahora tiramos esto. Pues bueno. Ahora la última fase. Le caerá la ira de los dioses perfecto. Eh, pues bastante bien, ¿no? El combo. O sea, no están pegando millones, pero están pegando todo el rato duro, ¿no? Oh, 220, eh. Nada mal. Se los han petado los bichos. Esto es en un momento, ¿no? Me tiró la ulti porque es total. Maldada, ¿no? A ver, se viene bombazo. Preludio el condumio. Vamos a hacer el contrato y el no more time. Bombazzo. Bueno, no tan bombazzo. Está bastante defensiva la señora. No le estamos pegando mucho, que digamos. Ahora me va a dar ella el bombazo a mí, creo. Vale, sobrevivimos. Muy bien. ¡Ya me has tuneado al Roblox Man, tío! ¡Escúchame! ¡Escúchame, tío! ¡Siempre al Roblox Man, tío! Bueno, ahora me has tuneado a todo el equipo. Pues nada, oye, gracias, eh. Un clásico, sí. ¡Epa! ¡Ha vuelto! ¡Buena, Roblox! ¡Llegó a tiempo! A ver, espérate que me mete un robombazo, eh. La que podría despertar es la Jade, ¿no? También me han dicho que... ¡Ahí está! Venga, va, a romperle el orto. Gracias. Que se relaje un poco, tío, ¿sabes? O sea... Está bien, tío, con el No More Time, eh. O sea... Oye, pues me lo paso, gente. Nada mal, ¿no? No, tiene pinta que me lo paso, vamos. Ahora sí que le pegamos duro. Estaba ahí con la defensa a tope. Tengo la ulti todavía de... De la que te cuento, ¿sabes? Toma. 250 K Unitarget. Bueno, 340. Fresco, ¿no? Fresco, ¿no? Elillo Juan, eh. Podemos probar Unitarget, si queréis. Con la Topaz. Podemos probar el Vlade también. Pero el Vlade Unitarget... Que la tía se queda Unitarget, eh. Yo diría Topaz para ver cómo funciona el equipo Unitarget también, ¿sabes? Sí, también podríamos jugar con Sparkle. Para que pegue más la... Esta. A modo... Sí, podemos... Podemos cambiar. Aunque, bueno, me está dando la vida también, eh. La... La Robin, eh. Las cosas como son. Pero vamos a probar ahora un poco más hipercarry la de esto. Sí, no, a ver. Es diferente. Es diferente. Hay que entender varias cosas. Una de las cosas que hay que entender es que Jade es un personaje spammer. Va a estar todo el rato spameando como una enferma y bababababa un montón de hostias, ¿vale? Su daño al final es una suma de muchísimos golpes. Es bastante injusto realmente compararla con... Es bastante injusto compararla con... Con Acherón, que es un personaje de meter un ostión del carajo. Pero tampoco tira un ostión 40.000 veces, ¿sabes? Con Topaz debe ir con Aventurine. Bueno, de momento he probado esto. No debería pegarle a este, ¿verdad? 265, eh. Nada mal. Otra vez. ¡Qué pesadilla! Lo bueno es que sale del stun... Y vuelve a pegar, ¿sabes? Está bastante guapo. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Con el primer dupe se nota bastante. Que gana rescargas. Y como pega bastante Topaz, no está nada mal, ¿eh? Sinceramente. Ha salido súper bien el run con Jinjuan, ¿eh? Hola. Parece mentira, pero ha salido súper bien. Mira, mira cómo revienda. He perdido la ulti, tío. Se ha activado esto y lo ha hecho mal, ¿eh? El run. Pero bueno. Pega duro, ¿eh? Madre mía, ahora sí que hemos pegado. Se me va a morir a Topaz, tío. Creo que voy a adelantar a Fushuan, fíjate lo que te digo. Llamarme loco, pero... Todo es por el bien de la trama. Si no es que se iba a morir, ¿sabes? Quizá me muero ahora, gente. Me han congelado aquí a todo el mundo. Muy bien. Vale. Pues nada, ¿eh? Muy bien. Me han congelado a todos y ahora a pegarme, ¿no? Ves, aquí Robin me daba un pequeño... Hostia, 170k. Me daba una pequeña ventaja. Y luego jugar con el aventurino y aquí también da cierta ventaja. Adiós. Bueno, espérate, que han resucitado. ¿Por qué han resucitado dos? Porque han muerto a la vez, ¿no? O sea, por bajarle un poco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Aún aguantamos, gente. Se puede. ¡No! ¡Vamos, Conti! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Grande, Conti! ¡Buah, bien, 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 bien! ¡Va, bien, 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 bien! ¡Toma! 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 Bueno, bien, nos lo hemos pasado sin bajas. Eso sí, nos ha salvado la E2 de Fushuan, ¿eh? Me cago en todo, tú. Como tanquea Jade, también. Como tanquea Jade. ¡Toma! ¡Fushu! 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 Gracias.